De madrugada a todo México y shock por esta noticia, este mensaje que acaba de lanzar Marcelo Ebrard, confirmado, se va para el pan. ¿Quieres saber de qué se trata mi videoinformación? Quédate a escuchar a tu amiga, La Noti Vega. La Noti Vega Ya tenemos la respuesta. Compañeras, compañeros. Seguramente me lo van a preguntar. Ahora, quiero decir que Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público. Es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación, poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo, pensar en la justicia, pensar en que este país no puede ser país de una minoría rapaz, pensar que debe desaparecer el racismo, el clasismo, desterrar la corrupción de México, ese es el proyecto, eso es lo importante. Pero además, porque seguramente tampoco se conoce y es importante hacer la vida pública cada vez más pública, una regla de la democracia, una regla de oro de la democracia, es la transparencia. Cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció, y todos estuvieron de acuerdo, que quien quedara en segundo lugar, tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Itze de La Vega de NotiVay, y bueno, pues esto es lo último que pasó, como ya sabemos. Marcio Lebrard se vio muy enojado el día de ayer ante, bueno, la respuesta a las encuestas de que Claudia Sheinbaum quedara como aspirante a la presidencia confirmada en 2024, él así destapándose y lanzándose en contra de Morena, y bueno, pues recientemente Marcio Lebrard lanzó un mensaje contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que lo quería mucho, que lo apreciaba, pero que no se le hacía gusto, y bueno, pues que dejaba Morena. A lo que el presidente, bueno, le respondió el mensaje que ya puso anteriormente, que ojalá Marcelo Lebrard lo pensara bien, porque para él es más que un amigo, ha sido su apoyo todo este tiempo, y bueno, pues tiene las puertas totalmente abiertas en Morena. Y bueno, y es así como descaradamente Marco Cortés se aprovechó de la situación y del enojo de Marcelo Lebrard, porque siempre lo ha dicho, muchos enojados hacemos estupideces, y yo creo que este es el caso, se aprovecha de la situación Marco Cortés, y invita a Marcelo Lebrard a estar dentro del PAM, vamos a escuchar a continuación. Hasta que no se demuestre lo contrario, todo es circo, Morena y teatro. Es falso el pleito de sus corcholatas, todo es parte del juego del presidente. Por un lado quiere imponer a Claudia Sheinbaum, y por el otro, quiere habilitar a Marcelo Lebrard en el partido de MC, con acuerdos en lo oscurito con sus viejos aliados, buscando dividir a la oposición y mantener el poder tras el poder. El rompimiento simplemente no es creíble. Todos los que se inscribieron en el proceso de Morena, se prestaron a la simulación, porque desde hace dos años ya sabían quién era la corcholata elegida. Marcelo, el aparato del gobierno que usaron contra ti, es el mismo que usan todos los días contra la oposición. Aplastando nuestras libertades y vulnerando nuestra democracia. Si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales, entonces muestra grandeza y altura de miras. Tú sabes que con este régimen las cosas van de mal en peor. Hay graves retrocesos en seguridad, en salud, en educación, en combate a la pobreza extrema. No te prestes, súmate al Frente Amplio por México. En este proyecto son bienvenidos y necesarios todas y todos los que realmente quieren corregir el rumbo del país y quieren construir un cambio positivo para México. Aquí te esperamos. De verdad que estoy totalmente en shock con este mensaje tan descarado que envió Marco Cortés. Y no solamente Marco Cortés, sino que igual Xochitl Galvez. En los años en los que ya estuvo, entonces yo esperaré a Ebrard que tome una decisión y seguramente va a tomar una decisión inteligente. Y Ebrard tendría cabida en la campaña, en el frente. Todos tienen cabida en este frente. Todos los que crean que este país no va bien, que quieran que este país mejore, que tenga energías limpias. Y así anunció descaradamente Marco Cortés envió esta fuerte invitación a nada más y nada menos que Marcelo Ebrard que en estos momentos pues se encuentra muy molesto ante, pues bueno, ya ganó Claudia Sheinbaum, es la confirmada aspirante a la presidencia para 2024. Y bueno, déjenme en los comentarios tú qué es lo que opinas al respecto. Y bueno, pues es que yo estoy en shock porque ya es casi un hecho. Marcelo Ebrard lo acaba de confirmar a través de un mensaje de Twitter que yo les voy a leer aquí a continuación. Está buenicito el chismecito político, de verdad yo aquí se los vengo a leer. Y es que Marcelo Ebrard dijo que no está en sus planes ni es objetivo. Una candidatura independiente, dando a entender que bueno, que ya es casi un hecho, que se va al pan y que en las próximas horas nos lo va a confirmar. Este es el fuerte mensaje que lanzó Marcelo Ebrard. No está en mi objetivo una candidatura independiente. Considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes ya doy mi decisión. Y bueno, pero aquí tras otro mensaje diciendo que ya era casi un hecho de que se iba al pan. Imagínense, después de verdad de que Marcelo Ebrard juró y perjuró que él jamás iba a irse con la oposición, que eran unos corruptos. Y ahora está haciendo esto el presidente Andrés Manuel López Obrador por un enojo. La verdad me da mucho coraje, pero pues bueno, no hago esto con la intención de tirarle tierra a Marcelo Ebrard. Él tendrá sus motivos. Y bueno, pues al final de cuentas, cada quien ve lo que le conviene a su conveniencia y lo que mejor le parezca. Y bueno, mi gente muy bonita, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. De madrugada, así mandó este fuerte mensaje Marcelo Ebrard. Ya es casi un 90% de que se va al pan. Pues él considera que no es objetivo una candidatura independiente. Déjenme en los comentarios qué opinan. No olviden darle me gusta a mi video y no olviden seguirme a través de mis redes sociales. Soy Excel de la Verde, no tibia, los quiero mucho, nos vemos. Hasta la próxima, déjenme en los comentarios qué opinan.